Rápido, 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 un comentario, ¿cómo sale el partido? Y esperemos ganar, ¿no? Muy tibia la profe de matemáticas, no, decime, vamos a ganar, vamos a ganar. ¡Esa! ¡Binomio! Señoras y señores, ya se juega el último partido de la fecha, el partido femenino, el que faltaba. Binomio con RCP, se definen los play-offs, recordemos que clasifican los cuatro. Arrancó nomás el partido, se viene Binomio, el equipo de la profe. Atención, va por la pelota Cardoso, quería Cardoso, ahora aparece allí para dar una mano Carolo. Va Carolo, la pisa Carolo, se le va Carolo, no se le fue, siga, siga, dice el juez. Tiki, tiki, va al remate, al arco, y bueno, sin problemas para Azul, lo decías vos. Así sí, sí, la verdad que tienen muy buenas jugadoras con buen pegue al arco. Es verdad, Carolo no había jugado los partidos anteriores. No, no. Bueno, se venía Agus para aquel costado. Carolo, gran jugadora de FIFA. Ah, entonces acá la tiene que romper. No, bueno. No tiene nada que ver, ¿no? No debería ser Messi, entonces. Bueno, pero no. Estás lejos de ser. Estás muy lejos. Sí, bueno, pero... No, muy lejos. Ni la M tenés en ningún... El chillo en el FIFA vos sabés que ando bien. Cuando quieras jugamos. Malardo. Vamos. Bueno, ¿qué pasará en este partido? ¿Tendremos goles o no tendremos goles? Yo creo que sí, que va a haber varios goles. Solo, no, pará, acabo casi y leo una pregunta tremenda en el chat. Bueno, gracias por escribir, ¿eh? Vamos a estar chequeando todo. La que arrancaba con solo. El que la escribió va a saber. Bueno, va el cierre. Por ese costado. Y va Nati. Escúchame, acá dicen que es Ariolo, no Carolo, dicen en el chat. Que te hagan cuenta. Bueno, pero pará, acá me pusieron. No, no, basta, chico. Estoy jodiendo porque a Walter se le complicaba con Ariolo. Walter, te queremos. Volve pronto, Walter. Este es tu asiento. Felicitaciones por el Martín Fierro que ganó, ¿no? Tremendo, Walter Martín Fierro. Qué hombre, ¿eh? Sí. Bueno, se viene con la pelota. Por aquí el costado venía Lourdes. La iba dejando para Matilda. Las manos. Atenta con el número 6 de RCP, ¿eh? Sí. Que tiene un poderío físico y una muy buena pegada. Atento. Ya jugó MKN con la esquina. Pregunta alguien. Sí, victoria. El clásico fue para MKN. Ya están los clasificados. Lo vamos a repasar en un ratito. Se viene con la pelota Lourdes. Va al remate. En el camino. Pegaba a una jugadora de binomio. A correr Carolo. Va Carolo. Chocaba con Chopa. Met, met. ¿Había falta de Chopa? No. Bueno. Dice que siga lateral. Vuelve Chopa. Dice, para mí. Sí, entonces lo hago yo. Se estaba yendo, Chopa. Es de arriba. Es de arriba. Bien. Me quedé sin... Arriba de Erchi. ¿Qué te pasó? ¿Qué te falta? Comenta Moro. Nos acompaña Peto abajo. Y va saliendo binomio. Somos la liga de streamers. Fecha 5. Somos la primera liga de streamers del mundo. Du mundo. Du mundo. Du mundo. Tomá, Champions League. Para vos. Men and women. League. Champions League. Sí, olvídate, claro. Oh, Hannes. Herlingham. ¿En qué equipo juega Albe? Pregunta alguien por acá. Bueno, se viene el tiro de esquina. ¡Cruzaba el área! ¡Gol! ¿No? No, 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 no. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Fue gol o no fue gol? ¿Sí? Sí, fue gol. ¿Fue gol? ¡Gol! 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 ¡Festejalo, gritalo, abrazate! Gol, no más. Golazo, ¿y de quién? De la que te dije. Mojol Lourdes. De Lourdes. Lourdes González. ¿Por qué no lo gritó? ¡Explicame, Moro! ¡Golazo! Pero lo gritamos de vuelta los dos. ¿Qué pasó? No sé. Se quedaron todos. Che, los goles hay que gritarlos. Son tremendos. Hay cuatro voces los terminamos gritando, Gillo. Claro. Coscu ayudó. Nos colgamos un poquito. ¡Coscuti! ¿Qué dice Coscuti? Está contento porque dice que hoy sí se lo mereció el premio. Bueno, uno a cero. Está ganando RCP. Temprano, che. Apareció el gol a los tres minutos y medio. Se sorprendieron hasta ellas, te digo. Estos dos equipos que son, en teoría, los favoritos. Los mejores. Con el mejor nivel en cuanto a la liga femenina y ya clasificadas. Creo que parte de RCP con este triunfo. Vamos a ver cómo son los cruces. Después podemos pedir la tabla para ver cómo quedaría. RCP estaba primera con seis unidades. Recordamos recién, chicos, Camilita anunció que en las Pinky Blinders entregaban los tres puntos del partido anterior a Chifrón. Mentira. ¿Me perdí eso? ¿Me perdí eso? Eso te pasó por estar festejando, hundido en las mieles de la victoria. No lo puedo creer. Flojo, Pinky. Saque lateral para RCP. Lo va haciendo. Chopa. Jugaba largo por la punta. Tanto que costaron esos tres puntos, Pinky. Y los regalamos de vuelta. Qué tipo que sos, ¿eh? Qué hombre. ¿Cómo te gusta la polémica, Moro? Saque de arco. Lo va a hacer Agus. De abajo. Che, me dejaste la mesa llena de moco, Moro. Cuando qué. Llenó el pañuelito. Fue raro. Y vos dejaste dos tortas acá. Le va a pegar Agus. Va a venir el remate largo. Buscando por ahí a Carolo. Espera también un poco más adelantada. Cande. Chicos, hay cambio en binomio. Entró con la 30. Aletia se retiró con la 6. Milú. Perfecto. Ya le dieron largo. En el camino aparecía Anto. La presión, la marca. Llegaba por aquel costado. Bueno, ahora sí quería. Esa pelota va a ser de la jugadora de binomio. Va saliendo por abajo. Cortito. Presionaba a Lourdes, la autora del gol del partido. Saque de manos. Lo van haciendo largo. Hacia arriba. Tiene que sacar a Nati. La presionan a Nati Jota con la número 5. La esquina corre de atrás. Es Carolo. Chocaba a Carolo. Sigue Nati. Pegale al arco, Nati. El remate. Bien, Nati Jota. Muy bien. ¿Cómo salió de atrás del fondo? Pegadita al pie. Pegadita al pie. Tenía opción de pase. Probó el arco. Faltó potencia. A correr Nati por esa pelota. También iba por allí. La jugadora de binomio. Buscaba a Cande. Epa. Por abajo. Tiki, tiki. La buscan siempre a Nati, ¿eh? Toca por la derecha. Van saliendo de a poquito. Avanza. Gana terrenos. La número 40 de Gillo es Marti. Hay cambio, chicos. En binomio entró Ampi con la 37. Se retiró Agus Villar con la 22. Repito, por las dudas, Gillo con la 37. Ingresó Ampi. Se retiró Agus Villar con la 22. Gracias, Peto. Los TKM, chicos. Traba, gana, Luli. Sí, se viene la pelota por arriba. Ah, qué balón sacó. Te digo una cosa. De nuevo con la pelota que acaba de tapar, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Estaba por arriba. Era el segundo. La empaló. Sí. Casi se le juega a Jumi. Que la sacó muy bien. Dos pasitos para atrás. Y la sacó con un manotazo. Espectacular. Tiro de esquina para abajo buscando a Lourdes. Quería Marti. Tapó la arquera. Ahí, sí. Bien, Che. Jumi, que es una de las arqueras entre Walter y yo, favoritas. De las mejores, sí. De las mejores figuras en anteriores fechas. Tapó muy bien recién. Bueno, tiro de esquina. Piden que mostremos la tabla. Ya la vamos a repasar la tabla. Piden el centro. Tiene que sacar por allí. Agus. A correr. Aparece en el camino Nati Jota. Al piso. Y va Mati. Un poquito me acuerdo, chicos, ¿eh? Ahí va. Nueve puntos para RCP, si no me equivoco. Sí. Nueve puntos para RCP. Seis para la Chifron. Pinomio con tres. Y las Pinky que, después de entregar tristemente los tres puntos, se quedó con cero. Quería Juli. Sacan largo. El cierre. La marca. Era de chopa por este costado. Meta, meta. Va por ahí Cardoso. Sigue Cardoso. Epa. Va Cardoso. Marcaba Marti. Atención. Puede estar el segundo, ¿eh? Dale. ¡Ah! Le quedó. Vos sabés que no pudo parar la Luli. No pudo Vincha González. Faltó control de balón. Le quedaba, quedaba mano a mano con Jumi. Propone, propone RCP. Está ganando y ganando bien. Está ganando bien, Moro. Sí, está ganando bien, sí. Bien. Primeros ocho minutos del partido. Gana RCP. 1 a 0 a Binomio. El gol de Lourdes. Lo dijo el comentarista. Lo dijo Moro. Atención. Le dan hacia arriba largo. Devolvía de cabeza. Esa pelota a Lourdes. A ver. Intenta. ¿Qué cobra ahí? Falta. Falta, sí. ¿Cómo lo ves, Andy? Andy. Bien, no nos dirigió a nosotros, Andy. Me sorprendió el nuevo árbitro. Para bien o para mal. Y bien. Y en otras cositas, acá en la línea, pasa que debe estar no tan marcada la línea de Cal acá. Pero había unas pelotas, nada. Pero en términos generales, muy bien. Bueno, de abajo va a reponer Binomio. Le van a dar largo buscando hacia arriba para Cardoso. Por ahí también para Carolo. A ver. Se viene Cardoso. Tiene Carolo para jugar cortito. También la pide. Kande. Atención. Quería Kande. Puede estar en el empate. Dale al arco. Buen cierre. Por allí de Luli. Es patata karateka de Nati J. Sí. ¿Qué tiró? A ver si hay replay. Tiene una de kickboxing. Una con una. La marca pidió. Mirá. Muy bien. Sácate. Casi la peina, Kande. ¿Quién le pega, Peto? Le va a pegar la número nueve. Kande. Kande para acariciar. Pierna derecha. Sector izquierdo. Espera a Carolo en el área. Viene la pelota por abajo. Al banderín no. Y la contra son tres. Al banderín no. Que defiende. Va a remate. Uy, te digo. Pasó al lado, eh. Te digo que medio banderín, media pelota. Ese córner que quedó en el rebote. Y con un fierrazo le dio. Miramos ahí. Pan. Chicos, se rompió el banderín. Si quieren yo me puedo quedar parado acá. Acá cualquier cosa. Recordemos que el banderín es de Itaú. Le mandamos un saludo. Saludos. Que manden otro. Mientras lo tenemos a Peto. Yo me quedo parado. Jugando por abajo azul. Tocaba por la punta derecha. La saga con Nati Chopa. Se nos cae acá el rancho. Se cae el cartel. Está listo. La pelota que iba. Para que busque Marti. Vas a ir por el costado. Deja salir nomás. Anto le dice. Tomás. Hacé voz el lateral. Lo va a hacer Aletia. Gracias a los amigos de Rubet, Itaú, Janos y Flecha. Qué jugador Flecha a propósito, ¿no? Uf. Qué hombre. Y luego bien. Le inda pelota. El cierre. La cobertura de Nati Jota. Termina perdiendo. Y va a sacar esa pelota. Ahora sí, Nati. Le quedó dos veces. ¿Vos sabés que por el medio entraba Carola? ¿Carolo sola? Carolo. Entraba solo, pero muy bien Nati. En el fondo de la cancha. Despejando, ordenando. Una jugadora así clave es tener la defensa. ¿Quedaste sin energía? ¿Estás bien vos? ¿Te parece? Estás liquidado. Estás medio liquidado. Corriste, ¿eh? Metiste. Lo que pasa es que ellos corrían bastante. ¿Le preguntamos al chat el puntaje de tu partido? ¿Y? No, no sé, digo. ¿Le preguntamos? ¿Querés? Preguntale, preguntale. Peto, preguntá vos, Peto. Le preguntamos al chat, entonces. Califiquen el partido de Morocho recién. No me mientan, chat. Del 1 al 10, claro. Le daba largo, hacia arriba, azul. Del 1 al 10, no. Del 1 al 53, quiero que califiquen. ¿Puede ser? Ah, ¿qué pide? Están pidiendo Instagram. El mío, Mariano Donadio. No, paren. ¿El tuyo? No, 2. Esillo Garcilaso. Ahí va. ¿Y el de Peto? Arroba Peto Colombo. Che, el puntaje. ¿Está bien el puntaje? Ojo, 6, bien, bien. Bien, está abierto. Atención, tiene que salir la arquera. Bien Jumi. Se acaba por allí. La que presiona es Martí. Le va quedando la pelota a Matilde. La quería abajo. Ahora sí, a las manos de la arquera. ¿La mejor arquera del torneo? Sí, puede ser. O una de las. O una de las. Sí, sí. Qué bien la bajaba Cande. Habilidosa. Juega bien Cande. Guaspeando va hacia arriba, hacia adelante. Le tiraban con todo. La marca era de Nati Jota. Se pierde por el lateral. Se la saque de manos. Y la número 8 de RCP. Sí. Es una de mis jugadores favoritas. La verdad que Matilde siempre hace un trabajo fenomenal. Tino, guardia 25. Dice 50 de 50 para vos. Tomá. Picancia. Gracias, Tino. Anto para el lateral. Lo va haciendo largo. Atención, saca a Nati. No quiere problemas afuera. Alimo. Se activa. Esa pelota la busca Anto. La presión va a ser de Martí. Sigue Anto. Ojo ahí. Ojo ahí. Chafó bien. Toca por abajo. La busca Aletia, que arrancó desde el banco. Y después se metió en la cancha. Quería Cardoso. Nati Jota. Carolo en la presión que viene Nati, che. Palocutti Romero. Está bien la saga. Muy bien. Modo gladiadora. Nati. Se viene con la pelota RCP. Busca el remate. Qué bien. Le habías pegado Lourdes. Si pasaba esa pelota, te digo que estaba el segundo. Y ahora agarrate. Se viene Carolo. Seguía Carolo. La marca. Bien atenta para sacarle esa pelota. La número 4. Le piden cambio. Hablamos de Chopa. ¿Quién sale? A ver. Vamos a ver. ¿Sale Carolo? Con la número 8. Sí. Buen primer tiempo, Carolo. Bien. Chicos, hay cambio. Entonces ingresa con la 22. Agus Villar se retira Carolo. Dijimos. Estaba haciendo su debut en Binomio. Quiero decir que una de mis camisetas favoritas, la de Binomio. Sí. Muy lindo. Después le vamos a preguntar a la gente cuál es. Sí. ¿Me repetís quién entró, Peto? Agus Villar con la 22. ¿Escucharon sus canciones? Busquen en YouTube. ¿Ah, sí? ¿Es cantante? No. Baila vals. Ah, bueno. Pará. Ah, bueno. Sí, es cantante. Bueno, bueno, Peto. Te quiero, Moro. No, yo no. ¿Alguna te tenía que devolver? ¿Me dejaste toda la mesa llena de mocos? No sé quién está hablando. Se va a hacer el lateral para Binomio. Busca el empate en modo de centro. Cabezazo. Había ido bien arriba. Buscaba esa pelota. Cande terminó en las manos de Azul que le da largo hacia arriba buscando que aparezca. Por allí Marti. No va a llegar Marti. La pelota se pierde por el fondo. Será saque de Arco en 14, estimado Moro. Bueno, vemos una primera llegada por parte de Binomio. A partir de un centro desde la derecha. Intentando llegar desde arriba. Tiene altura Binomio para poder hacer daño. Pero muy bien responde la arquera que también es muy buena arquera de RCP. Creo que estamos viendo las dos mejores arqueras del torneo. Sí, coincido. Le dio largo Anto. Terminó perdiendo la pelota. Recupera ese balón RCP. Pasaba por Lourdes. Ahora el balón le va a quedar a Marti. A ver qué hace Marti. La pisaba. Quería zafar ante la marca. De Aletia. Se pierde por el lateral. Se la saque de mano. ¿Quién lo hace? Lo hace ella. Sí, va a buscar la pelota y todo. Muy bien la número 40 Marti. A ver quién se muestra para jugar. Va Lourdes. La mejor. Lourdes. Pegale al arco. Lourdes prefiere tocar por el costado. No va a llegar por ese balón. Lourdes. Moro, querido. Lourdes juega mucho. Juega. Ahora muy bien. Te dije. Lourdes, Lourdes. Creo que pueden seguir haciéndole daño. Y mirá Matilda cómo va. A ver qué inventa Matilda. Va para Lourdes. Sacaban justito la pelota por ahí. A correr. Se viene. Por ese balón. Quería binomio. Cortaba muy bien Nati Jota. Está bien el fondo. De RCP está firme. Y atención. La número nueve. Es Cande. Y juega bien. Cande ante la marca de Lourdes. Va tocando hacia atrás. La pide Cardoso. Va a ir para Cardoso. Ahora sí viene para Cardoso. Primero en el camino aparece Chopa. Sacanto. Me gusta cómo presiona RCP en el medio. Ahí entre Marti. Cande. Acá Juli. Apretando y recuperando la pelota. ¿Qué pasó con el de los bombos, Peto? ¿Se fue? Se fue. Se fue. Mañana tenía que trabajar temprano. Y pregunté por el de la trompetita. El de la trompetita no sé dónde está. Ahí está, mirá. Ahora sí. Ahora sí, viejo. Me quedé sin aire. El hombre orquesta. Saque lateral para Binomio. Empuja. El equipo de la profe. La veremos en cancha la profe. Un rato por lo menos. Unos minutos. Hacia arriba, largo. Devolvía. De cabeza Luli. Quería venir al remate. Nati Jota de cabeza. Va por ese balón Matilda. La pisa sale. Qué bien, lindo. Los visto. La tocaban abajo. Qué hermoso juega. Por Dios. Muy bien. Muy firme, la verdad, entre el trabajo de Nati. Mirá esa pisadita. Salgo jugando. Fabrica la falta. Muy bien. Muy segura también Nati. La verdad que está haciendo un papel muy bueno en la defensa. No, no, no. Anotó la falta. Le va a dar Nati Jota. Largo hacia arriba. Corriendo por esa pelota. Va a buscarla. Luli. Se pierde por el fondo. Será tiro de esquina. Por ahí llega de arriba el gol, Moro. Quizás. Creo que por parte del RSP no tiene mucha altura el equipo. Por eso juega mucho por abajo. A diferencia de Binomio que tiene la defensora. Dos defensoras, la verdad, con una altura impresionante. Viene el tiro de esquina. Buscaban a Lourdes. Primero en el camino. Anto va a correr esa pelota. Ibacande. Llegaba primero. Muy firme en la marca, te digo, Nati Jota. Muy firme. Sí, sí, sí. La verdad que todo de RSP. Muy sólido. En conjunto, jugando en equipo. Como se juega a esto. A la pelotita, al balón. A la de medio pique. La saga bien firme atrás con justamente Chopa que va tocando la pelota hacia adelante. Quería buscar ese balón. Marti a ver si llega. No va a llegar. Extenuada. Te digo, la número 9. El Cande la busca mucho. Siempre. Todas para Cande. Siempre. Creo que es el arma ofensiva por parte de Binomio. Creo que le está haciendo falta un enlace entre la mitad de la cancha y adelante. Azul, por abajo, jugando con Nati Jota. Y hubo un cambio, me parece. Ya vamos a ver quién entró. Lourdes se viene con la camiseta número 6. La autora del único gol del partido. Atención, le va quedando a Luli. Busca el segundo. Pasa por Matilda. El remate a las manos de Jumi. Sin problemas. Domina la 1. Como te digo, probando, buscando por los costados. Un pase al medio. Matilda recibiendo, probando. Pero Jumi, muy seguro. Corre por aquel costado, pero viene la cobertura. Nati Jota, de todas formas, la pelota se fue por el costado. Será pelota para Binomio. Y ojo con Binomio, que tiene dos jugadoras con altura. Acaban de hacer el cambio con una. Y la otra se quedó atrás. Por las dudas se venga la contra de RCP. Bueno, ahí la vemos. Empiezan a armar las parejitas en el área. ¿Quién marca quién? Hay cambio, chicos. En Binomio entra con la 16. Catalina se retiró con la 37. Ampi. Vamos, Cata, que es la hija de la profe. Dato que les tiró. La pelota que venía por este costado. No va a llegar Cardoso, la que controla el balón, la que domina. Por así era Marti. Ahora Nati Jota. Estamos llegando al final de la primera parte. 1 a 0 gana con gol de esta señorita, con Lourdes. A ver qué inventa Lourdes. La hicieron bien la pelota que iba para Lully, que no llegaba. Le está faltando 30 centímetros en los pies a Lully. Yo tuve una parecida. Un pasito más. Está muy cerca del segundo gol de RCP. Le van a dar de abajo largo, buscando a Cardoso. Se venía Cardoso. Quería pasar ante la marca de Lully. Recupera la pelota RCP. Tranquiliza, la tiene por abajo. La líder desde el fondo. Nati Jota en la cobertura. A ver si llega. Señoras y señores. No hay más tiempo. El árbitro del partido. Este señor, Andy, dice que se termina la primera parte. 1 para RCP. 0 para Binomio. Y arranco nomás. Andy dice que ya se juega el segundo tiempo. RCP está ganando 1 a 0 frente a Binomio. La pelota pasaba por esta señorita. Por Matilda. A ver qué hace. Va para Lourdes. Para Lully, digo. Se viene Lully. Lully, ¿qué hizo Lully? Bueno, la empaló. La tiró para arriba. No llegó nadie. A las manos de Jumi. Le va a dar largo Jumi. Buena bola, ya tiene Jumi. Bajaba. Bueno, está como loco. Nuestro comentarista, te digo, con el chat. No le escriban más cosas que... Es reír el chat, boludo. Vamos, Natuli. Vamos, Lully. Dicen aquí en el chat. Le hacemos llegar los mensajes a las jugadoras que no se escuchan. Porque el parlante está alto. Se escucha. Sí, se escucha todo. Así que están bancando. Le va a dar Nati Jota. Tiene para jugar con Matilda. A ver qué hace. Prefiere tirar la larga, pero no va a llegar. Por esa pelota la número 40. Hablamos de Marti. Sí, Peto. Voy en búsqueda de una comentarista invitada. A ver, me gusta eso. A ver si acepta, ¿no? La voy a invitar a la Tana. Sí. A que venga. A ver, Tanita. La Tana tiene que contar por qué no juega en la Pinky. Se anima la Tana. Viene, viene, viene. Ahí viene la Tanita que se suma entonces a la transmisión de la Liga de Streamers. Bueno, corría por ese. Bueno, Aleita llegaba ahí con Nati en la cobertura. Se fue la pelota por el fondo. Será saque de arco. Tiene que contar por qué no firmó con RCP. Perdón, con Pinky Blinder. Con Pinky Blinder, sí, sí, sí. Ahí va a contar. La parte del equipo en algún momento tiene que ir contando. Va saliendo de abajo. Juega RCP, arriesga desde el fondo. Tiene buen pie. A ver qué pasa con esta. La pide Luli. Hace la Luli. Por el medio también va Marti. En el camino. Primero para cortar. Va Cardoso. Quería. Uh. Quería Cande. Fue fuerte Cande. Hola, hola, hola. Fue bien, eh. Chicos, ahí están. La presentamos. La Tanita. Entonces, la Tana está. Se suma a la transmisión de la Liga de Streamers. ¿La escuchan? Se te escucha. Se te escucha, Tana. Vamos. ¿Cómo andás? ¿Podemos pedir un aplauso para la conducta? Ya querés un aplauso, güey. Metiste tres palabras y ya querés un aplauso. Ganate el aplauso, flaca. Perdón. ¿Te pusiste el retorno a los auriculares? No, no escucho. Uno solo, uno solo, ponete. Se viene. Ya me contás, Tana. Esperame. Se viene el tiro libre para Binomio. A ver, al arco de ahí, Anto. Sí, pegale al arco. ¿Qué pueden pasar cosas? A ver. Va Anto el remate. Sacaba a Nati Jota. Saca todo, te digo, eh. Saque si quiere ganar. Tremendo. Así me decían siempre. Exacto. Saque de manos. ¿Cómo está viendo, Tanita, el partido? Ahí va, ahí va. Le estaba dando algún consejo. Listo, perdón, chicos, ya estoy. Le va quedando la pelota a Cardoso. Cardoso busca el espacio para pegarle al arco, la que la marca es Lourdes. Quería Lourdes. ¿Cómo, Tana? Que Cardoso juega mucho FIFA en stream. Ajá. Sabe, mucha estrategia. ¿Mucha táctica? Escúchame, Tana. Yo te voy a retar en vivo fuerte al micrófono. Hola, Peto. Ahí va. Eso, así te queremos escuchar. Esperá, Metana, que se viene Lourdes. Toca para Nati Jota. A ver qué inventa Nati. Pásala. Eso bien. Animate, Nati. Nati, Nati. Bien. Bien, Nati. Le pegó al arco nomás. Jumi se queda con el balón. Se animó Nati, trabando. Buen disparo, pero Jumi muy segura, sin dar rebote. Va a ser saque de arco, ¿sabés por qué? Porque la revolió ella desde el fondo. La tiró, Nati. Te digo, por ahora, yo no sé, si no es una de las figuras del partido. Y está ahí. Lourdes también. Sí. Le podemos preguntar a la Tana, a quien ve como figura. Sí, claro. ¿De ahora mismo? Ahora, en este instante. Ahora, en este instante. RCP, binomio. No, del partido de la semana pasada. De la semana pasada me gustó, no, mentira. De acá me gusta mucho Matilda. Ahí va, mirá, coincidimos, Tani, está bien. Ah, no te había escuchado, perdón. Bueno, dije que era una de mis jugadoras favoritas del torneo. Rotum 2, dice figura 100% Nati. Bien, Rotum. El lateral justamente lo va haciendo Nati. La buscaba Lourdes. Busca el espacio para el remate. La pisa, la tiene bajo la suela. Apertura por aquí al costado con Luli. Quería Luli. Primero en la marca aparecía. Aletia. Será lateral. Saque de manos. Va para Lourdes. La buscan siempre. Atrás la tina Nati. Prefiere encarar para adelante. Y si le dan espacio, le pega el arco. Sigue Lourdes. La hizo bien. Lourdes y puede estar. Lourdes. ¡Gol! ¡Gol! De Lourdes. Apareció nomás. Doblete para ella. Linda jugada. Cara interna. La repasa nuestro comentarista. Morocho. Dos para RGP. Cero para Binomio. Pero qué control de balón con la derecha se le llevó. Encima por el lado izquierdo. Por el lado donde no tiene la pierna más hábil. Dejando en el camino una, dos. Tuvo algo de suerte ahí en el rebote. Pero creo que si estábamos preguntando quién es la figura, me parece que es por acá. Golazo. Mientras tenemos cambio, chicos, en Binomio, ingresó nuevamente Ampi. Se retira Cardoso con la 15. Ah, bueno. Mirá vos, lo que juega. Tremendo aplauso. Che, aplaudan. Lo que juega Lourdes. Y ahora se viene Marti con la pelota. Quería Marti. La marca era de Aletia. No se va. Siga, siga, dice el juez. Ahí cerquita del banderín del córner. Iba saliendo Agus con esa pelota. Trababa Lourdes. Y Lourdes le pega el arco. No, prefiere jugar ahora con Luli. A ver qué hace Luli. Saca ahora a Aletia. Esta es Nati Jota. Se viene Nati. A Nati le gusta el arco. Nati al arco. Nati al arco. El remate. En el camino aparecía Agus. ¿Quién está? Matilda. Gol. De RCP. Apareció Matilda. Llegó el tercero nomás. Tres para RCP. Cero para Binomio. La firma de la número ocho de ella. De Matilda. Matilda peleándola ahí. Se había agarrado la cara porque había tenido un roce. Quedó volando la pelota en el área. Y de puntín nomás. La colocó al lado del palo. Golazo. Y que para mí es una de las mejores jugadoras del torneo. Y la había nombrado la Tana, eh. Aquí presente. Había dicho Matilda. ¿No, Tanita? Es que Matilda ve más allá, chicos. Yo le tengo mucha fe a Matilda. Para mí le falta uno todavía, eh. Ve más allá. ¿Qué consumiste, Tanita? No, pará. No, su estancia es dura, no. Matilda es medium. Se viene Nati Jota. Esperá, me le da al arco, Nati. Buscó bien, eh. Le pegó al arco. Le dio con todo el empeine. La pelota por arriba del arco. Estuvo bien. Derechazo. Derechazo de Natuti. Que está afinando la puntuaria. Con un caño, inclusive. Espectacular. Se fue un poquito arriba. Jumi estaba cubriendo igualmente la ángulo. ¿Nioka, Sotana? ¿Cómo? ¿Sotana, Nioka? Sí. Bueno. Lindo, Nioka. Ya le dio largo. Buscando a Anto hacia arriba. ¿Quién aparece en el camino? Ella. Como toda la noche. Lourdes. La que pelea. La que traba por allí. Era Kande, que también ha corrido mucho. Lourdes quería pasar. Buena marca. Por ese costado. De la número 12 de Anto. Acá dice mejor que Straca, Natuti. Párenme, por. ¿Qué pasa con Straca, viejo? Está lesionado, creo. Uh. Venía para Marti. Atención, le va quedando a Luli. Quería el remate, Luli. Atoraba. Atrababa bien Anto por allí. Será lateral, lo va a hacer. Nati Jota por este costado. Siete minutos y medio del segundo tiempo. Tres a cero. Lateral centro. A ver, al área. Golpe de cabeza. Ahora sí para sacar. Quería el cabezazo. Por aquí al costado. Matilda, la número ocho. A las manos de Jumi. Sí, intentando. RCP. Binomio creo que no encuentra idea de juego. Falta propuesta. Y se viene. Se viene Matilda al arco remate. Vos sabés que le pegó cayéndose. Por eso no la agarra bien, se va lejos. Buen intento. Se escucha cambio desde afuera para Binomio. ¿Quién es? Dos cambios. Dos cambios. Es inminente. Sí, se viene en cualquier momento Analle con la dos. A ver, Tana, decilo vos que te sale bien. Y con la ocho vuelve a empezar Carolo. Se retiraron Agus Villar con la veintidós y con la dieciséis. Es Cataluci. ¿Cómo es, Tana? Andoche. ¿Cómo? Dale, sin miedo. Dale, boludo. Andoche. Andoche. Ya le dio Anto. Recibía. Sí, recibía Kande. Le pegaba en la mano. Dice que siga el juez árbitro del partido. Hablamos de Andy. Sigue Kande. Busca el mano a mano. Atención, le quedaba Ampi. Quería espacio para rematar al arco. Este es Anto. Anto. Se anima a Anto. Lejos, pero se ha perdido la intención, Moro. Sí, es la intención. Creo que Binomio le faltó eso. Disparos al arco. Anto tiene buena pegada. Buen intento. Pero ya vamos. Nueve minutos quedan los últimos diez. Y entonces, Moro, jugátela. ¿Va a pasar algo más acá o no? No, yo creo que este partido... Está liquidado. Y está liquidadísimo. Se viene, atención, con la pelota. Anto quería Anto. Estaba Nati, pero también aparecía por las dudas. En aquel costado azul. Sale jugando para abajo. La presión... Vos sabés que está muy sola Kande arriba. Aparecía Matilda. La autora del gol. De uno de los goles. Luli. Otra vez. Matilda, al arco. No, no le queda nunca. O sí. No. La presión va a ser de Matilda. Va a correr por ese balón también. Y va Anto. Se equivocó Lourdes. Ahora viene Lourdes. Pegale Lourdes. No. Está tapó. Tremenda tapada el rebote. El arquero otra vez abajo. Tremenda tapada, te digo. Una cosa de loco lo de Jumi. Lo tuvo Luli. Lo tuvo Lourdes. Tremendo. Una jugada que se gesta por la derecha con Matilda. Descargando en Lourdes al medio. Y Lourdes con Luli. Pero muy bien achicado el arco de la parte de Jumi. Le pegó Lourdes. Centro. Casi de cabeza agarraba Matilda. Llegaba sola por atrás. Ahora la presión es de Marti. Quería Marti. Daba una mano por allí. Ampi con la marca. El lateral es para RCP. Bien al área. Ay, casi, casi le queda a Luli. Se pasaba otra vez. Hacia atrás con Lourdes. Va la número 6. Una de las figuras del partido. Pasa por Nati Jota. Mirá, la paró bien Nati Jota. Al arco, Nati. Remate. Uy, tremendo, eh. Se animó Nati. Le pegó al arco. Jumi estuvo atenta. La sacó por arriba. Será tiro de esquina. Otro tirazo derechazo. Desde el mismo lado ya fueron como tres o cuatro disparos de Nati. Que está afinando la puntería. Pero Jumi está implacable. Lourdes y el centro sacaba bien en el primer palo, Anto. Tana, ¿cómo lo viste vos que estabas cerca? Muy bien, eh. Tana, dale. Por favor. Me ríe. Me ríe del pase que dale. Dijo Peto, boludo. Claro, Peto. Le están hablando de Tana. No, Peto. Le dije dale Tana. No se has metido. No se has metido. Estaba en un cumple la Tana. No se has metido, Peto. Claro. Tana, hacete valer. Hablás fuerte. Hola. Cerrá el orto, Peto, un rato. Chupamos. No, no se peneo, por favor. No se peleen. Toda la tarde escuchándote. Nati Jota y el remate por arriba. Che, te digo una cosa. Merece el gol Nati Jota. Sí, se merece. Pero hasta ahora en la disputa Nati Jota versus Jumi ha ganado Jumi. Sí. La MKN ya jugó. Y ya ganó. La toronja ya jugó. Clasificó. El llevó yao. Raspando. El llevó yao. Un saludo para acá y para toda la banda de allá. Anto jugando con Jumi. Ahora sí, Jumi busca largo. Lourdes. Que si la pelota pasa por el medio está siempre ella. Le cobran falta a Candela. Número 9 de Binomio. 3 a 0. Acá le dan el chat. Nati Jota es para RCP lo que es Coscuti para MKN. Uh, bien. Bien, ¿eh? Sí. Te digo, es buena la comparación, ¿eh? Barras. Chicos, hay cambio nuevamente en Binomio. Salió Ampi y vuelve a ingresar con la 15 Cardoso. Repito, sale Ampi, ingresa Cardoso. Bien, y hay tiro libre. Ya la vemos a Cardoso en el campo de juego para pegarle Anto. Anto busca el descuento. Binomio le dio a Anto el remate. Rosado a la pelota. Cerquita, cerquita. Por así en Cande y pasa cerca, Moro. Acarició. Sí. Al palo. Buen disparo por parte de Anto. De vuelta, pero no pasa nada. Ahí van pasando los minutos y se va acabando este partido. Es el último de la fecha. Se viene Matilda con la pelota. Botines Blanco para ella. Va jugando con Marti. Quiere darle Marti al arco primero en el camino. Aparece Anto para desactivar lo que podía ser el cuarto del partido. El cuarto de RCP. Se viene Cardoso. Tocaba para Cande. Quiere Cande. Traba, lucha. Nati Jota por allí. Gana la de Binomio nomás. Otra vez, querida Cardoso. Pueden votar en el chat quién es el MVP. No sé quién está en la encuesta de opciones. Pero les recuerdo el chat que pueden votar. Lateral largo en forma de centro buscando a Cande. Puede estar el descuento. Tiene que sacar de ahí la pelota que quema. Va quedándole a Lourdes. La marca es... De Anto. El balón que viene para Luli. A ver qué inventa Luli. Sigue Luli. Le pegó al arco Luli. Se apuró para mí, Moro. Para seguir, ¿no? Creo que sí. Se apuró. No tenía mucha opción de pases. La figura para vos, ¿quién es? Falta todavía un poquito. Para mí, Mariano Nicolás es la figura de todo este evento. Y lo quiero decir. Sí, crack. Le mando un gran abrazo. Otro saludo. Me cobraste ese, ¿no? También, Clint Caja. Sí. Cinco lucas. Para mí, una de las figuras es Nati, ¿eh? Pero Nati es figura, pero creo que Luli, Lourdes, más. Jotamendi pone a alguien acá. Bien. Bien, bien. Me sirve, Jotamendi tirándola para Lourdes. A ver qué hace Lourdes por abajo. Quería tocar para Marti en el camino. Primero aparecía Cardoso. Cardoso que toca con Cande. Se viene Cande. Va la número nueve. Está sola arriba. Jotamendi. Mirá cómo le tiene Jotamendi. El cuerpo tremendo. Sigue Cande. Jotamendi. Tremendo. Una cosa de locos. Qué locura. Aplausos, Che. Aplaudan. Jotamendi. Tremendo. Qué corte. Qué cobertura. Qué labor defensiva, Jotamendi. Espectacular ese cierre. Está para la gladiadora, ¿no? ¿Se llama la gladiadora? Sí. Portanova. Hay cambio en binomio, chicos. Entra Gus Villar con la 22. Salió con la 2. Hatshown. 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 Portanova es el técnico de la selección argentina femenina. Portanova. Espero que esté viendo Portanova. Jotanova. Esto es un semillero, Portanova. Jotamendi es argentina. Se viene Cande. A ver qué hace Cande. La soltaba para... ¡Jotamendi! ¡Jotamendi! Sí, Jotamendi. La muralla. Es una cosa de loco. Mirá el chat. Coscuti, Romero, Jotamendi. No, te digo. Terrible. Le guancobra. Tenemos a todo. Le guancobra no... ¿Qué champion ni champion? Liga de streamers, papá. Liga de streamers, papá. Claro. Por el canal de Marquito La Baja. Sí. Esa qué largo. Que metió un gol de penal hoy en el entretiempo. ¿Se acuerdan, no? ¿Qué pasaba? Y si lo hiciste vos a eso, che. ¿Qué decís qué? Había que gritárselo. Sos picante. Te va a ir a buscar, Marquito. No, no. Yo siempre fui muy cobarde. Jotamendi cortás mejor que mi ex. Tremendo. Muy bien. Me gustó. El remate al arco. Rosado en el camino. En Aletia. La pelota que lleva el tiro de esquina. Corner número 5.000. Pensé que ibas a tirar un dato oposta y te iba a felicitar, pero no. Hablaste una boluda de vuelta. Corner número 6. Bien. Nati Godín, dice otro por acá. ¿Cómo? Nati Godín. El centro. A ver, ¿qué pasa con esta? Sacaba a Agus. ¡Jotamendi! Es una cosa de loco. Lo de Jotamendi. Portanova, che. Técnico de la selección argentina. Walter no está, pero estamos nosotros dos, querido. No te calentés, no te calentés, moro. ¡No, pará! No, hermano, pero... Se viene. ¡Uy, ahí está! ¡Ve andazo largo! La durmió. ¡Viene Luli! ¡Cómo la mató! ¡Buen enganche de Luli! Lourdes. Busca el espacio, Lourdes. La pelota que se pierde por el lateral. Estamos llegando a los 17 minutos de este segundo tiempo. Van a quedar tres. Mucha gente. Ahí, Petoé, te vemos. Nosotros estás bien acompañado. 4.800 personas ahora en Janos Urlina. Bajó el número. ¿Qué pasó? No, no, subió. 4.800. Bueno. Y se viene la contra. ¡Se viene Anto! Anto, conducción. Le tiró un Ihoca. Le tiró un Ihoca. Pero se llevó a puesto a Jotamendi. A Jotamendi, tremendo, eh. Te digo, se viene Cardoso ahora. A ver qué hace Cardoso. La pelota viene para Carolo. Y está Carolo. Y está, no. Primero. Azul en el camino. Atenta, moro. Minomio que intentó esa vuelta que le costó por parte de RCP. Quedó muy desordenado atrás. Se lo perdió Carolo en ese mano a mano. Muy bien la arquera. Matilda. Quería meter para Lourdes. Ya me contás, Tana. Esperame. Se escucha, Tanita. Se viene Anto. Menos mal que no dijo nada grave. Sigue Anto. Remate. Por esto no fue gol, Tana. ¿Por qué? Por esto. Explícamela, Tana. A ver qué querías decir. Quería decir de que Lourdes... ¡Dale, moro! Quería decir que Lourdes persigue todas las pelotas. Eso. ¿Eso nada más? Sí. Me diste la vergüenza. Banco, banco. Están tomando algo ahí. No, se viene Lourdes. Acelera RCP. Quería Lourdes. Caía Anto. Dice que sigue. La pisa. La pone bajo la suela. La masa. Tiene para tocar hacia atrás con Luli. Viene para Luli. Luli juega de primera. Matilda. ¿Cómo juega RCP? La verdad, espectacular. Lindo de ver. Sí. Lindo túnel, dice alguien por acá. Terrible. Ñoca. Corner número 8, eh. Tuna, decía un amigo. ¿Está chequeado eso? No. Bueno. Como todo lo que decimos acá. El centro. Bien, sacando esa pelota a Anto. Y a ver, son dos contra dos. Si la hacen bien, puede estar. Se viene por esa pelota a Cande. Quería también Anto. Pero llegaba a quién. Jotamendi. Y sí, llegaba Jotamendi. Y ella fue votada en el chat de Twitch como la MVP de la fecha. Le aviso a Produ. Porque vayas preparando el trofeo de Trophy. ¿De la fecha o del partido? De la fecha, hermano. Tremendo. Tremendo. 18 minutos y medio. Estamos con Morocho, con Peto, con Latana. Somos la liga de streamers. Se juega la fecha 5. Después se vienen los playoff y la final. Ni te digo dónde, Moro. ¿A dónde? No, no sé. Decime Monumental. Cam Noo. Y bueno, Cam Noo. Uh, fuerte. Se venía Kande. Llegaba primero Luli. A correr por esa pelota. Se viene Matilda. Tiraba el taco. La hicieron bien, pero sacaba hacia afuera. Juegue, Matilda. Anto. Matilda, largo buscando a Lourdes. De cabeza. Saca todo lo que puede, Anto. Carolo. Se viene Kande. Va Kande. Quiere pasar. Ahora le va a quedar a Jotamendi. Sigue Jotamendi. Pero ahora le ganó Kande. Jotamendi. Sí, Jotamendi. Saca todo. Una cosa de locos, ¿eh? Terrible. Yo te digo. Si hay unas stats de quites en este partido, lo quiero en este mismísimo instante, producción. Así de exigente soy. ¿Quién quitó más? Cantidad de quites. ¿Coscuti? 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 ¿Di Salvo o Jotamendi? Exactamente. Quiero esa comparación. Bueno, y hay cambios. Se viene una modificación. Veo que se fue con la 30. No, fue a buscar agüita. Ah, bueno. Hay que refrescarse, chicos. Hidrátense. Ahora que se viene el verano, tomen agüita. Sí, hace un frío bárbaro, te digo. Está lindo igual hoy, a comparación de otros días. A esta hora terminábamos con Walter congelado. Eso es verdad. Todo el chat es Jotamendi, ¿eh? Te digo una cosa. Yo no sé cómo van a ser con la figura del partido. Ahí la vemos Jotamendi. Aparte no está ni cansada, mirá. Ojo que entró Ampi con la 37. Le dijeron, ¿qué haces? No salió nadie y volvió a salir. Bien. Último segundo de juego. Va a ser el lateral, Anto. A ver qué hace. La toca para Carolo. La presión era de Matilda, que también jugó un buen partido. Ganaba Matilda y falta. Sí, bien Andy. Partidazo. Bien Andy. De Andy no, ¿no es cierto? ¿De quién? De Andy no. Ah, bien Andy no. O sea, de Andy no me refería a ella, pero de Andy vos sí. Claro, Andy. O sea, sí, pero no. Gran arbitraje de Andy. ¿Se entendió? Bueno, clarito. Señoras y señores, Andy dice que no hay más tiempo. Ahí lo vemos al juez del partido. Victoria nomás de RCP frente a Binomi.